Solo te veo de pieza a cabeza Todo lo que veo en ti me interesa Tú besas mis ojos y das vuelta a mi cabeza Tú me besas mis sueños eres toda una princesa Eres el agua puncediento Vacía mi mente, llena mi cuerpo Estoy contento no diferencio Si estoy viviendo, muriendo Tal vez alucinando dentro de un cuento Yo soy adicto a ti, adicto a tu piel Adicto a tus labios y a tus ojos miel Tu cuerpo es el lienzo y mi lengua al pincel Soy un criminal y tú eres la ley Soy adicto a ti, adicto a tu piel Adicto a tus labios y a tus ojos miel Tu cuerpo es el lienzo y mi lengua al pincel Soy un criminal y tú eres la ley Perdona a mi ser vacío Solo se muere de hipotermia en un inmenso frío Esperando tu calor porque se agotó el mío Bailemos con los labios y quiere yo te guío Quitémonos la piel, sintámonos como en realidad es La verdad soy más de lo que tú ves Tú ves como en serio tengo tanto interés Te escribí una canción y son como las tres Eres un mito, una leyenda Sé que mi alma de mi cuerpo se desprenda Y solo con pensarte tú me alejas de la cuerda Y solo con mirarte sé que yo en ti me pierda Eres un mito, una leyenda Solo te veo de pies a cabeza Todo lo que veo en ti me interesa Tú besas mis ojos y das vuelta a mi cabeza Tú me besas, mis sueños, eres toda una princesa Eres el agua por un sediento Vacía mi mente, llena mi cuerpo Estoy contento, no diferencio Si estoy viviendo, muriendo Tal vez alucinando dentro de un cuento Yo soy adicto a ti, adicto a tu piel Adicto a tus labios y a tus ojos miel Tu cuerpo es el lien, soy mi lengua al pincel Soy un criminal y tú eres la ley Soy adicto a ti, adicto a tu piel Adicto a tus labios y a tus ojos miel Tu cuerpo es el lien, soy mi lengua al pincel Soy un criminal y tú eres la ley Perdona a mi ser vacío Solo se muere de hipotermia en un inmenso frío Esperando tu calor porque se agotó el mío Bailemos con los labios, si quieres yo te guío Quitémonos la piel, sintámonos como en realidad es La verdad soy más de lo que tú ves Tú ves como en serio tengo tanto interés Escribí una canción y son como las tres Eres un mito, una leyenda Desde que mi alma de mi cuerpo se desprenda Y solo con pensarte tú me alejas de la cuerda Y solo con mirarte sé que yo en ti me pierda Eres un mito, una leyenda Eres un mito, una leyenda Oh Impается